hola amigos y amigas bienvenido a la solución hoy vamos a dar la solución a Isaia es un hay que sacar una ochava, una ochava un terreno porque te marcan los perímetros nomás y la llego a nadie después a sumar vos excepto que lo haga un ingeniero, un agrimensor pero acá vamos a estar bueno porque acá hay un error de anotaciones que vamos a corroborar y para todo en general queridos amigos el vídeo bueno este es lo que yo les transcribí del plano de catastral que me lo dio Isaia, a Isaia acá tiene 30, 22 con 21 acá y acá 17 con 81 y acá 10 con 49 y supuestamente en diagonal tiene que dar 19 con 3 eso es el asista tal cual como está el dibujo ahí que yo lo volví a hacer es lo que la carta carta astral no así que vamos a ver el panel de catastral vamos a mostrar en otras imágenes bueno acá está el error porque no puede ser nunca 19 o sea a mí me da 16 con 3 o sea y yo tengo que respetar este y este o sea vamos a enseñar a todo general siempre te da este este la otra vuelta dice uno en falsa escuadra y te da este y este así que vos tenés que medir acá acá medir este contorno que esté bien la escuadra esto acá la escuadra acá no medir la escuadra que esté perfecto y de ahí acá tiene que tener 17 81 hace un mojón ahí de acá 10 con 49 y de ahí fíjate a la diagonal que no te da 19 emperos si no sería acá viste y las cosas y viste algo así tendría que ser así que hay un error pero no se da problema eso es normal esos errores en el coso así pero si esto tiene que respetar este y este lo demás bueno y acá restamos esto no restamos la diagonal hay 76 metros diríamos cuadrado que restamos porque si no daría en total 666 a mí me da en total el cuadro de 30 por 22 21 queda 66 666 con 3 la número como dicen el número de la bestia pero restamos 76 que es de la diagonal acá y nos queda 503 metros cuadrados con 30 eso es lo que nos da y lo que nos da es esto está muy simple porque a vos te resta esto de 12 con 19 y acá 11 con 72 casi 12 por 12 no la cuenta es exacta no pero muy bien hay un error acá si 16 con 3 es un error que hay que bueno eso no se correga nunca bueno querido amigo así de paso le enseño a hacer sacar unos chavas en un terreno o a medir un terreno hay otros vídeos también muchísimas gracias le invito a suscribirse a la solución su comentario su like es importantísimo para el canal de asociación que vaya arriba el canal de todo de toda la gente que quiere construir está aprendiendo mucho también si usted desea hacer una construcción voluntaria usted me pide un enlace o ahí debajo está el miembro de amigo del no dice gracias y bueno entra y le contribuye en youtube que después él me lo paga a mí no me hace un descuento lo impuesto de eeuu muchísimas gracias amigo